Es Sábado a la noche Queremos parrandear Vamos con amigos Ay, no vamos a bailar La noche recién comienza Vamos a reventar Esta noche Vamos a delirar Con ritmo de cumbia Vamos a gozar Esta noche Vamos a delirar Con ritmo de cumbia Vamos a gozar Y a muchas chicas bonitas Vamos a enamorar ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Claro a grita que no solo se metió! ¡Vamos! Es Sábado a la noche Queremos parrandear Nos juntamos con amigos Ay, no vamos a bailar La noche recién comienza Vamos a reventar Esta noche Vamos a delirar Con ritmo de cumbia Vamos a gozar Esta noche Vamos a delirar Con ritmo de cumbia Vamos a gozar Y a muchas chicas bonitas Vamos a enamorar Esta noche Vamos a delirar Con ritmo de cumbia